...como ustedes, ya se encuentran al arcángel Gaf y sus angelitos comprando los boletos. Pues me parece que el que a paso no les dio viáticos al arcángel Gaf, que adivinen quién le está comprando varios boletos y yo a bajar para los rostrosillos con bien. ¡Ay no ese Gaf! ¡Cúrenle a tu diario y yo vente a comprar los boletos! ¿Nos traes unas papas por favor? Mientras vamos a bailar el Gangnam Style. Más en de acta del costo, con el de las Steph, Más en el que enara del marido sea, ¡Cúrenle a tu ropa! Más en la levada de mi cuerpo, ¡P glow! Más en la levada de la aldea de mi cuerpo, ¡P glow! ¡P glow! ¡Ap! ¡P glow! ¡GO!' ¡P glow! ¡P buta patTACO! ¡P glow! ¡Gracias! 3, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Opa Gundam Starr! ¡Suscríbete al canal!